Hola chicos, bienvenidos al nuevo directo con un de todos los system gamers y bienvenidos a stream AkoFelixion, hoy tenemos nuevo modo invasión AkoFelixion, aquí vamos a hacer otro, hoy es otro y aquí va también, ¿no? Cada rato, así que vamos a ver que vamos a hacer el nuevo Y... esto, como dice, muy sabe Creo que también bien chicos Hicimos que vamos a dar audio directo, el stream Que lo que vamos a ir tomando por acá AkoFelixion, vamos a abrir el stream AkoFelixion, ahí abrimos uno Ahí estamos, amigo, estamos en directo Gracias por hacer like Y bueno, vamos al video chicos Vamos al video A ver, ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué nos dieron hoy? Tauzik Tauzik Tauzik, pero No me interesa AkoFelixion, después de todo aquí AkoFelixion, lo voy a meter en el tránsito A ver, Stragger, 2020, ya tiene uno. La última se tiene uno. Stragger, que quiera, ¿no? El Stragger. Aquí me dio. 200.000 millones de chabelos, ¿me decís para qué quiero tanto chabelito? A ver, voy a ponerle ese. Ay, Dios. ¿Qué onda? Ven, me llamo. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, hijo? Bueno, vamos a probar este modo de aquí mierda, ¿eh? Porque la verdad es que no tengo idea. Pase, vamos a dar 101. En este, hacia acá. Creo que por qué era que... ¡Oh! Boxta. En este evento. Bueno, vamos a seguir con... Creo que íbamos a jugar con Bangalore. Creo que íbamos a jugar con Bangalore. Creo que íbamos a jugar con Bangalore. Ah, no. Mirá el Schwab, que es uno Bangalore. Mirá, vamos a poner... A ver, es que... ¡Pero! Bueno. No hay... Vámonos a jugar con Bangalore. Cuatro. Ah, sí. No hay. No hay. No hay... No hay. No hay. No hay... No hay. Los... 4 palabras, gana, vuelve a ganar Dale viejo, viejo, nos estamos viendo Cuidate Hospitalidad, salvo Yana ¿Cómo os gustan los finales trágicos? ¿Rápidos o lentos? Paraná, paraná Vuestro campeón parece tan ágil como mi madre, que tiene 80 años Era un cumplido Soy el líder de salto Suerte que mis colegas y yo no tenemos... Acercarse demasiado a un cambio de... Vamos ahí Seguida el líder Otra vez con pérdidas No puede ser, no puede ser esto No puede ser esto Siempre han de compartir esas porongas Creo que es una vergüenza esto Aquí veo munición de francotirador No puede ser, no puede ser No puede ser un campeón, ¿verdad? Seamos sinceros Aquí el único campeón de verdad Soy yo Necesito escudos Te engañé Creo que a este lugar le vendría bien un poco más Un enemigo es justo aquí ¡Ajado! ¡Ajado! ¡Muy a ti! ¡Ajado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, domina uno. Empieza la punta a través de la bici. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alguien necesita el cargador de energía nivel 2. ¡Aunque digan que esto me viene con la Mozambique! ¡Aquí hay una mejora de arma! ¡Impacto doble! ¡Aquí hay una mochila! ¡Nivel 2! ¡Aquí hay una mejora de arma! ¡Aquí hay una mejora de arma! Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva. Ah, qué brillante eso. Laica, su gran de crack. Aquí hay una mejora de arch. Turbo cargador. Elitina el retardo del orbite de asalto de energía. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 1. Aquí hay una speed fight. Ah, 301. Pero no hay ninguna cometa. Tiene que haber una. Muchas gracias. Aquí hay una mochila. Nivel 3. Aquí hay un cargador ligero enviado. Nivel 2. Aquí, esa también. Aquí hay una mochila. Corto a cambio. Aquí hay un casco. Nivel 2. Hay una mochila nivel 2 acá. Y esa también. En tu lado había dos mochilas nivel 2. Aunque digan que esto... Aquí hay una munición ligera. Puede que haya algo bueno ahí. Un pack de supervivencia hacia donde estáis. Llega un pack de supervivencia. Pero ambos sean los dioses. ¿Estás ahí ya? Aquí hay una mejora de arma. Impacto doble. ¿De serio te lo llevo? Ahí, sacó. Sí, a la derecha chicos. Ahí, sacó. Dai, por el segundo me reservo, el reto incluyo tu Tome globo, tome globo, y voy a seguir con mi tumbao, hombre gracias a Dios, grande Jacob ahí, con mi combo activao, este no me lo han dao. No me acuerdo donde es aquí ese tema, de Don Omar yo creo acá, de Don Nieri, no es Don Omar, es Don Nieri. Mira el 2. Bueno, voy full compila y voy full compila. Si, luego tengo que hacer algo así, mejor. No, 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 no. Si, luego, ahí va. El ñe-ti, ñe-ti... Acá... Bueno, el cargador ese no nos sirve, así que no. Escaneando el siguiente anillo. Guíaos con el mapa. Hay gente delante, eh. Con esta plataforma... ...podemos tocar... ...y hay una mejora de... Digamos que tiene que rotar por este lado, así que... ...investiguemos por allí. ¡Comicón! ¿A qué siente? ¡Muaaaaaaam! ¡Claro, picheleo! ¡Claro, picheleo! ¡Claro, picheleo! ¡Mua, picheleo! ¡Mua! que digan que están... ah, y adelante también vamos a morrer, es too short ah, que querer ahora vamos a morir vamos a morir vamos a morir acá, acá vamos a morir para... lanzando recargando mis escudos vamos a darles señuelo por bien recargando recargando mis escudos no 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 lo peor es que no lo puedo denunciar ese lleva mierda ese lleva mierda chupame la chota, nivel 54 y vas a hacer eso no 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 si no estoy cerrado ya tome puso . Busco a alguien especial para eliminar La lupa, la lupa 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 La lupa, la lupa, la lupa 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 La lupa, la lupa, la lupa La lupa, la lupa La lupa, la lupa, la lupa La lupa La lupa, la lupa, la lupa La lupa, la lupa La lupa, la lupa La lupa, la lupa La lupa, 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 la lupa, la lupa, la lupa La lupa, la lupa La lupa, la lupa, 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 la lupa, la lupa, la lupa La lupa, 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 la Ah, porque vos tenés la, vos tenés la, la podés ver a través de las paredes, podés ver el loot. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Nivel 3. No sé si. Eso me irá muy bien. Me sería una mira de punto. Si encontrás por ahí alguna, o alguna mira cualquiera. Voy a cerrar la puerta. Mira el punto, mira el punto, mira el punto, mira el punto. Claro, mira el punto, perfecto. Ay, que soltera. No me digas que soltera pide de punto, fíjate cual no. Aquí hay otra mira. Si no. No, pero la barrera de punto para la, para la Volks y... La otra, la térmica esa para las, para los dañinos. Aquí hay otra mira, ante el turbo cargador. Bueno, ya vale, llevo 200.000, ya vale, no quiero más. Va, no sé por qué llevo tanto. Exploremos por aquí. Aunque digan... bueno, creo que hemos puesto 8, excelente. Puede que hay algo bueno por aquí. Bueno, un cuchillo, aquí está. Aunque digan que soy... un bandolero donde pone... eh. Lanzando anilla de salto. Tenía que dejar que caiga el anillo, para que te cuente como... como vuelta. Mira o collada de salto. Oye. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde están tiradas ahora. Voy a ir. ¿Dónde están tiradas ahora? ¡Dónde está disparando! ¡Recargando mis escudos! ¡Bnmm! ¡Se han derribado! ¡Leo a un enemigo! Hay una nueva parca. Se acerca un duplicador. Me ha cambiado la parca. ¿Por qué? ¿Muerto la otra? Sí, sí. 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 No, no, no. Salí para atrás. No, no, no. No puede ser que... Recojamos esa bandera. Es lo mínimo que podemos tener. Esta lucha no es justa. Necesitamos esa bandera. Va uno. Ahí. Son copias. Vale. Los agarramos ya. Los agarramos ya. Vamos. Se se PN3. Lanzando anillas de salto. Corre para la zona. No llego, se va a robar muy bueno No, corre, corre, corre Aquí hay un duplicador, bajando del cielo Crea de la ulti ahí cuando caigas, así ya lo creo que se tenga ahí Te voy a cubrir acá por si lo mojas Seguro que aquí encontramos algo Tira la ulti acá arriba y la ulti acá arriba Bueno, pero es que agarra Aquí hay gente, aquí hay... Aquí hay munición pesada ¿Y el coche? Ah no, arriba Aquí hay un... aquí hay una pila para... aquí hay un rifle de carga No... va a nacer Aquí hay un botiquín Aquí hay una pila para escudo Aquí hay munición de energía Vamos a meter para allá, a ver si nos ponemos a meter largo para el pie, oler ¿Dónde estabas? ¿Y vamos a tener que haber? ¿Para allá? Sí, vamos a tener el... Vamos otro adelante y... Lo podemos Lo podemos Lo podemos Lo podemos ¿Eh? Vamos ¿Vamos? Vamos Lo veo ahí Ahí uno, acá Ahí uno, acá Ahí uno, acá Ahí uno, acá Vamos aquí, tengo a un malo Estamos cerca del anillo Faltan 30 segundos ¿Tenía una liviana? No Pila grande 10 segundos para que se cierre el anillo Al menos está cerca Dame Sí, lo último me parece El anillo se mueve Corre, corre, corre Recargando mis escudos Patentos, el anillo se mueve Allí hay alguien Sí, sí, olvídate, están ahí arriba Arriba, arriba Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba No, tengo balas Ah, me quedé fuma Tranquilo, tranquilo Recargando Vamos, todavía te necesito Acá abajo Vamos a engañar a estos partidos Enviando señuelos Ah, ya está, boludo No, se lo arriban Ahí va Ahí hay una amenaza Ahí hay un enemigo La pregunta ¿Cómo podrás encontrar? 30 segundos El anillo está cerrado Estoy disparando Me disparan He derribado a un enemigo Bueno, buenísimo Ven ahí Le hicimos la ulti Ahí vengo El baño Gracias 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 Al fin La primera victory Muy bien Muy bien Muy bien jugado Le dimos lindo Le dimos lindo ahí Le dimos en el tuta En realidad Ahora poca gente En el directo No pasó nadie No sé si No llegó Igual seguí con mi tumbao Y con mis ojos colorau Estoy con mucho 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 Voy a cumplir con el EO, no ha aparecido el EO ahí, todo el día. No, pero no sé si el EO cabe esas cosas, no sé que no, eh. León, dicen que no, de todas maneras. Debe estar con la patrona del mal. Debe estar pegando la pera ahora. Y le mandé al chaco más temprano. ¿Lo sentís de tener principios, eh? Vuestro campeón parece tan ágil como mi madre, que tiene 80 años. Era un cumplido. Smog. Buen 10. Soy líder de salto. Suerte que mis colegas y yo no tenemos vértigo. El viejo en la batalla. Que los dioses... La torre, la torre. Va a caer un montón de gente ahora. La torre, la torre. Qué la torre. Anda para el horto el juego, bleh. Anda como el horto del juego, bleh. Anda como el horto del juego. Qué increíble, como, ande. Vivo para ser un campeón, ¿verdad? Es malísimo el juego Ronda 1, empieza la punta atrás del anillo Todo lo ha guiado, macho, mira Tenemos nueva palca, a ver cuánto dura esto Andate, macho, no está Sí, pero no salpé Salpé porque se vio donde como Lord Yo ni armas tenía, boludo Los 20-20, que es abasto Tiene nada tuyo No tiene armas, no tiene eso, le hice disparado Ahora sí, tirado Sí, por qué no Es que, boludo, el servidor, mirá como lo que es Perdida de datos, 36% de perdida de datos ¿Cómo juegas así, boludo? Sí, anda mal, boludo ¿Cómo puede ser que el audio ande bien y el otro no para el orto? Apexil, a ver si cambio el servidor No, no puedo cambiar el servidor Ah, vamos, sí A ver, pará, ahí boludo Este cambio el servidor, por lo menos Ah, porque San Pablo tiene perdida de datos, mirá Ah, tiene perdida de datos San Pablo 8% de perdida de datos Jaja No, tiene que fijarte Omashu De cambiar el servidor Porque tiene perdida de datos Ahí lo que voy a ver Tiene que fijarte el otro que tenga 0% Tiene que salir y volver a entrar Ese tiene perdida de datos Por eso está andando mal Bueno, entonces seguimos acá Yo sí, te veía Yo te veía así saltando para todo lado Pero no la guía dice Pero yo Capaz que es Como yo estaba en otro En otro Servidor Por ahí dice Eso Por eso Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Te doy gracias a ti Por estar donde estoy Hola Six Fighter El 6 Fighter, loco player LKP El 6 Fighter Mi mismo 6 Fighter O alias David Él se llama David Estos son mis juegos Vigilad la melena, señoritas ¿Cómo está bien? ¿Llegué al temprano de trabajo? ¿Discansando un poco? Me puse a jugar un retiro Igual anda re mal Re malos, servidor La anda mal todo Y el jugador seguramente Va a sacar los útiles turnito Pero ahí me dio a Twitch Pero bien, activamos una partidita Copada Partida copada Y... Va a activar No, me parece que son servidores que andan como el Horto Me parece que son todos servidores que andan mal Por recién me decía pérdida del 8% En el estampado lo 1 En el estampado lo 2 Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 No hay un nuevo escudo No hay un nuevo escudo Recargando Gracias 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 Aquí veo un e-hueso Luchando contra el enemigo Cuidado con la nueva parca Aquí hay una speedfire Recargando Aquí hay munición pesada ¿Dónde está el cadáver este? Vamos a escuchar aquí Necesito munición de escopeta Acabé con un amigo Aquí hay munición de escopeta Necesito munición de escopeta Aquí hay munición pesada Aquí hay munición pesada Aquí hay munición ligera Vamos a tomar el pelo No tengo charge No tengo charge No tengo charge Sí Acabé ¡Aquí hay un 30-30! ¡Aquí hay un 30-30! ¡Aquí hay un 30-30! ¡Uff! Que alguien se cargue a la nueva pata, que está muy seria. Trenos de 30 segundos. El anillo está cerca. Ahí tienes el escudo, Majo. Cuidate el escudo. Agarrá mi escudo que está dentro de la caja, acá. El escudo que está acá dentro de la otra. Este está más levantado. No sé si ya te sale a nivel más alto. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. 10 segundos. El anillo está cerca. Le di una descopetaza a ese puto, boludo. Necesito munición ligera. Aquí hay una mira. Aquí hay munición ligera. Una mira ahí arriba. Estoy ninja, boludo. Tienes que cuidar. Soy ninja. Te puedo aparecer en cualquier momento. Aquí hay una R-301. Aquí hay munición de energía. Aquí hay munición de energía. Gracias. Sí, eh. Una milla negra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Puede que haya algo bueno. Una de las tiempas en la trampa de acá. Está mirado. Aquí hay una culata estándar. Nivel 1. Aquí hay una mártir. Voy a agarrar las... Fénix. ¿Qué? No, no, no. Para, ¿quién sos vos, bro? ¿Qué estás jugando con Christian Gamer, boludo? Nada, chiquito. ¿Qué? Ahí está. Cubre acá. ¿De dónde? ¿De dónde? Me están pegando de todos lados, boludo. No, 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 no. Muerto, ¿eh? No, 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 no. Está arriba. Pará, 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 que no puedo, boludo. No, 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 no. Aquí hay un gran culo. Cubre, cobre, 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 que me envío en el portal. ¡Vamos! ¡Pero no está puto! ¡Pero no está puto! ¿De dónde me está disparando? ¡No lo veo que me está disparando! ¡Pero no está ¡Ahí está! ¡Busido! ¡Bunch! ¡Me entienden, Puchito! ¡Métete en el horto! ¿Sabéis el arma? ¡Más concha! Aquí hay munición ligera. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 3. Recargando mis escudos. Aquí hay una jugada. Aquí hay un cerrojo para escopetar. Nivel 3. Gracias. Recargando escudos. Recargando escudos. ¡Estoy en pilas grandes! Aquí hay una batería para escudo. Voy a curarme. Un minuto. Necesito recargar mis escudos. Hijo de mil putas, ¿cómo no...? Ese, el boludo, me tiró, pero dos veces, eh. Un minuto. Un recuerdo para no olvidar este momento. Vale. Exploremos por aquí. El anillo está cerca. 45 segundos. Voy a parar a recargar los escudos. Vayamos por aquí. Menos de 30 segundos. Voy a parar a recargar los escudos. Aquí hay una, eh. Aquí hay una zona, griega. Más fuerte. Vamonos manchu, vamos a la zona, 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 zona. Corre, corre, zona, 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 zona. Corre, corre, zona, una porque no morimos, eh. 10 segundos. El anillo está cerca. Vámonos por el medio. Vamos por el medio, eh. El anillo se mueve, corre, corre, corre Exploremos por aquí Puede que haya algo bueno ahí Despertar, el anillo se mueve Y esa cosa hace da... Estoy con la tiraresa, ¿vale? No, 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 no Lo agarran acá, eh Lo agarrabo más de falta Menos mal que lo agarraste de costado a vos, eh Menos mal que lo agarraste de costado Aún que digan que soy Bueno, cuando se le cante la huele esto, arrancala Se le medita Bien, dos victorias ¿Qué vas a ver eso? ¡Ey! ¡Oiga! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¡Mierda! 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 Gracias. ¿Qué le pasa a esta mierda ahora? ¿Me pueden explicar qué mierda le pasa a Apex? ¿Me pueden explicar? No se que le pasa al juego, anda como Lorto, anda como el culo, no me acaba de salir la partida, no podía salir, déjame salir, déjate llorar, que no puedo verte más así. No te mereces, mi amor, ¿y es tu chamea? ¿Quién es Félix? ¿Félix? ¿Quién es Félix? ¿Félix? 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 ¿En qué se puede usted? Es no es Félix? ¿Félix? No. ¿Qué caballos? ¿Por qué? Te voy a hacer un campeón de recorrido. en internet gracias francisco como estás crack bienvenido ya ganamos dos partidazas dos partidazas dos partidazas miráte, miráte, que grande es más todo bien todo bien todo bien nada bien requiero 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 por suerte todo bien anda mal lápiz anda como quiere pero anda como quiere es de insignia pero bueno tenemos pérdida de datos tenemos latencia baja a 48 gps a 30 gps, perdón cuando tiene 60, no se que le pasa ¿queres jugar? si, y me falta uno ¿cuál es tu ed? tu ed que conocen en el canal y en el canal buscar la descripción, por favor anda mal el juego igual eh, está andando muy mal el juego chicos mirá como vamos, todo laggeado todo laggeado todo juego anda muy mal la verdad que es un desastre el Apex eh me voy a pasar a fortnite me voy a fortnite, para fortnite y ahí voy a matar a dos personas y a fortnite yo mato mucha gente tengo dos cargadores de... livianos nivel 13 eh, si te interesa ¿e quieres jugar? ya me tienes y ¿cuál es tu es? franco perdóname francico por favor repitime que vente limitando ¿no? sos vos No, 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 no. Aquí hay una culata estándar, nivel 1. Toma, toma. Le dije la culata y... Ya habíamos jugado. Aquí hay una culata estándar. Ok. Pero igual repetíme tu ID porque tengo mucha gente. Repetíme tu ID, así ya la tengo hasta acá. ¿Qué son los empecemos? Dime 2. Olvídalo. Aquí hay un escudo de emergencia. Dime 2. Aquí hay munición pesada. Tengo una flat down, ¿sí te sirve? ¡Ew! ¡Corre, Forest! Aquí hay una mochila, nivel 2. La mochila es. ¡Aaah! ¡Entra, entra, entra! Aquí hay un R99. La mochila, nivel 2. Creo que tengo una, creo que no sé. ¿Tengo una? ¿Tengo una? No. No. Ahí se agarró. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que no... No es por no invitarte. Lo que pasa es que no me acuerdo los ideas y todo. Así. O me ciclí, soy este y yo te invito para jugar ahora. Ok. Hay lugar. Damos a Mayo y yo. Ganamos... Ya ganamos 3 partidas a Mayo. 2 partidas. 2 partidas. Atención, tropa. El anillo no está lento. Tenemos 30 segundos. No se cerra acá. Bueno, tío. Repetime tu idea. Así yo apenas te... Termino la partida. Ya te invito. Mira. Aquí hay un Evo Escudo. 2 Evo Escudo ahí. Con el flaco. ¿Tiene hierro acá? Menos el anillo está cerca. No me voy a reír. No, no, no. R no. R 300. Yo hubo visto que son esos 300. Son esos 300. Corre. Ah, Frank. Bueno, ahí te invito, Frank. Aguantar lo que termino la partida y... Justo, mira. Del cielo me cayó. Termino la partida y te invito. Si quieres esperar un ratito. Si no, no hay problema. Pero... ¿Quieres esperar? Frank, 5, 90. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Lemiendo un pack de supervivencia? ¿Los siguientes serán biberones y pañales? ¿Casco? Oye, no tiene casco. Atentos. Llega un pack de supervivencia. ¿Vivío? ¡Viva! 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 Yo tengo que estar con esas armas encima. Tengo que estar con me trasora pesada. Pero como no he enganché ninguna todavía... Basta de Volt, basta de Volt Bole, Champions League Bueno, hace 100 repos Después se engancha una P5 Yo tengo Flamme Cállateo, las manos han pasado Por aquí ¿Y acá se va dando la masa? No, pero acá la pasamos a nosotros Lo que sí, le hagan pelado, ¿eh? Pero mal, ¿eh? Epa, que te engancha arriba, ¿no? Epa, epa, epa Oiga, oiga No se ha cansado a nadie Metetelo en el bolsillo, Flamme No me gusta el Flamme A mí igual, ¿eh? Pero bueno, lo llevo porque... No, no, no No, no, déjala, déjala Déjala, déjala Déjala, déjala Bueno Ya, voy a la regalar Una mira homosexual de punto No todos se pongan así en la vida, ¿no? Bueno, si no vamos a un corazón Sí, sería lo indicado Indicado de Iju Están en el ring, guarda Que en el ring me parece que hay gente, ¿eh? Voy a saltar el arquitecto, además Voy a llevar Voy a llevar un par de balas más El de arriba o el de abajo Por eso el de arriba o el de abajo Y yo creo que tienes que escañar, ¿no? No entras en el ring Porque si entras en el ring A menos que haya una mochila o dorado No entres Porque va a ir a otra posición A menos que Carlito entre Pero si Carlito no entra Bueno, sigamos Sigamos, ¿lo tío? Sigamos, ¿por qué no? Sigamos nuestro 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 caminillón Ah, esto es mío Bueno, bueno, sigamos para la zona Y es que un chamán Hola, papo, y me acompaño Creo que hay gente acá, ¿eh? Allá ¿Y si vamos por aquí? Entendido Granda 2 Cambia de la cuenta atrás Los dioses nos sonríen Estamos dentro de la niña Bloch Hunter Mato uno Mirad, llega un duplicador ¿Qué dice acá? Ah, ¿sabes? Me faltaría el hino de los magos Y el que es, el lindo es el otro. Fuera que hay otro. Fuera. 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 Buena. Fuera. los tres, bolas. No, me caí. Me caí, bolas. 126, pero me dio otro. Bueno, vamos a tomar toda la Francis, ¿está por ahí? Espera, ahí te meto, Fran. Espera. Espera, porque anda tan malito que no se me deja salir del juego. Y que te voy a invitar ahora. Un segundito. Con una invitación más activa, ¿vale? No hace falta que manden mucho. Con una solita ya está. Lo que pasa es que no me deja salir, ¿ves? Tarda en salir. Pero bueno. Eh, Francis, una sola. No, anda como el jet esta mierda. Ay, Apex, Apex, Apex. Y si que eso se lo muerde mi vida, porque si no... ¿Ves? Está como lagueado el juego. Porque ni siquiera el audio me anda. Ay, Apex, Apex. Ay, Apex. A ver si le cantan las bolas. A ver si le cantan las bolas. A ver si le cantan las bolas. ¿Eso? Eh, eh. Esperad que salgue. Cuando se quita. A ver si le почita Gracias. Sí, no, no me deja salir, ¿ves? No, no, no me deja salir. A ver si aprieto acá. Vamos a cerrar el juego. A ver si de ahí sí. Está muy laguado el juego, no sé qué pasa. Que no, ¿ves? Yo por más que apriete... ¡No! No me deja salir. Y si salgo corto directo. Si reinicia el juego corto directo, así que... No quiero cortar directo. Pero recién hizo lo mismo, hasta que se abandonó. Pero creo que me pasa a mí solo. No, a mí solo, pero... A alguno otro le debe pasar, ¿no? Y el Maju... Pues invitar a Maju... Por lo menos no importa, me tengo que ir igual. Perdón, mañana me conecto. Dale, cracker, no pasa nada. Dale, juego. Dale, juego. Con la lobby Gracias, Sebastián Hola Sebastián 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 No sé qué problema hay con Apex Si no me deja abandonar el juego Mira, estoy acá todavía No sé qué pasa En el mapa Que no me deja abandonar el juego ¿Te puedes suscribir a mi canal? Apenas estoy empezando Sí Pásame tu canal Sebastián Trujillo, calleteo Que te voy a apoyar Decime cuál es tu canal Y me explico No hay problema, crack Lo único que sí Espero verte Porque si no te veo Por acá Obviamente O sea No es supo su Pero bueno Me gustaría verte por acá Yo te sigo Bueno Es un amigo Que juega a Apex Y estoy ayudando No hay problema, crack Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Hay que apoyar a todos los youtubers Que recién empieza Quédate tranquilo Te llama Zben Oiga, no Vamos a buscar Zben Calculo que debe ser YouTube A ver Vamos a buscarlo Zben Tiene 204 secretarios Ah, pero bien Igual viene 108 visitas 116 Bien Ahí me suscribí Al canal de Zben Ah, FIFA Listo, me gaso Ahí me suscribí Al canal del amigo ¿Estás suscrito? Por huevicos Ya me suscribí Hello Hello, teacher ¿Cómo va, brother? Estoy esperando A que me saque De acá Y no me saca Así le mando mensaje A mi amigo Que me invite A ver Si le mando mensaje Que me invite No sé por qué No me deja Mandar acá Muchas gracias Gracias por saber Bendición Gracias Te agradezco Un montón Pero bueno Yo te estoy brito Ahí ¿Cuándo ya? 205 106 No sé Pero bueno Después Si te veo Si lo veo Por acá O te veo Por acá Le haré Una promoción Cuando se llama Gente Y hacemos Una promoción De tranquilo Como siempre Hay días Que yo hago Una promoción A la gente Que está En mi canal Que pasa Que está Por acá Le dejo Que pongan Sus canales Y la gente Que te pasa Pasa Y la que no 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 puedo Vendrá la partida Es increíble Esto Está bugueado Pero por el problema Del servidor No por el problema Mío Es problema De los servers Andan mal Entonces Hay otro problema Pero bueno No importa A ver si Puedo decirlo Más A ver si Me puedo ir directamente Por acá ¿Qué es esto? ¿Listo? No sé ¿Se debe Trato guardado ¿Por qué no? Vamos a ver qué pasa acá, a ver si puedo verniciar. ¿Cómo hice para ser youtuber? Un amigo, me dijo Cri, vos que te gusta hablar, porque yo hablo por los codos, me dijo Un poco no subís Battlefield 1 en ese momento, y empecé a subir Battlefield 1, de a poquito con videos cortos, videos de mejores muertes, kills, que se yo, y así, y así salió Apex y me puse Apex y así seguí saliendo de a poquito, hace poquito llegamos a 500 suscriptores, igual cuesta es un camino largo, es un camino complicado, es un camino que vas a renegar un montón, porque hay gente que te suscriba, hay gente que te da like, hay gente que te da dislike, y así. Tenés un montón de cosas, pero bueno, es recomendable, siempre y cuando lo tomes en plan, tranquilo, no que quieras llegar tan rápido a un youtuber grande, porque obviamente cada cuesta un montón, y tenés muchas competencias, o sea, muchos jugadores pro suben contenido y ahí te cuesta un montón, pero bueno, se trata de que le metas horas, que le metas horas al stream, que le metas horas al juego, qué sé yo, no sé. es eso. nada más, crack. le metes horas, no le devuelas a la gente mala, porque hay un montón de gente mala, hay un montón de gente que te tiene envidia, por más que tenga, como yo, yo tengo 600 suscriptores, y hay gente que viene a tu canal, y te dan like porque no le hice una invitación, porque me hice una propaganda. yo soy, vos sos de Bogotá, yo soy de Argentina, Argentina, Buenos Aires, la gente que tengo en mi canal son de España, Puerto Rico, Brasil, qué sé yo, no sé, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico, tengo gente repartida por todos lados. tengo gente repartida por todos lados, se me voy así, directamente se me voy después. ni siquiera puedo entrar, no sé. si, si, porque de Bogotá no tengo ninguna, la verdad. tengo gente de Paraguay, de Uruguay, de Chile, en Chile tengo, en Latinoamérica tengo bastante. igual lo importante sabes que es, yo tengo como recomendación y como experiencia mía, el tema de los suscriptores en YouTube, tiene algo complicado, que, que vos, como un ejemplo, vos te metiste a mi canal ahora, en mi G7C, bueno yo te voy a hacer por favor, pero que pasa, cuando vas a pedir sub por sub, lo que vas a hacer es, tener muchos suscriptores, si, vas a tener suscriptores, pero a vos lo que, lo que te sirve, o lo que te recomiendo como experiencia propia, es que tenga visitas, o que tenga gente mirándote, porque no sirve de nada tener, cinco mil suscriptores, y que te vean dos personas, me explico, porque la gente entra en un stream, por la cantidad, mayormente entra en un stream, por la cantidad de gente que tiene mirándolo, entonces, lo veo mucho en muchos lugares, o mucha gente que ha pasado por mi canal en México, y me hacen una propaganda para, para que, crece mi canal, que se yo, bueno, si, uno se lo hace, porque, a mi me han ayudado muchos chicos, que son, son amigos míos, que son el stream más grande, de, que tienen diez mil, quince mil suscriptores, y me han dado una mano, bueno, pero que pasa, pasan veinte tipos a mi canal, veinte personas, se suscriben, pero después no te ven, yo lo que te recomendaría, como propio yo, es que vos, te consiga tus propios suscriptores, o sea, vos, eso, eh, yo me cueste mis suscriptores, a veces hay, diez, doce, quince, ocho, hoy ni nadie, hoy por ejemplo, tuve likes, ¿verdad? mañana por ahí, estás en un directo, y, tengo visto una persona, según el día, según el horario, que vos hagas el stream, eh, influye en muchas cosas, el título que vos le pongas, igual yo soy un streaming chico, eh, yo no, te lo digo como, con los años que yo sigo en, en YouTube, aparte yo también trabajo, no sé, no puedo estar todo el día jugando, que es, es eso, pero, che, no me abre el, ahora no es así, ni siquiera salir, a ver si carga ahí, con un agente de rubio, si, 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 puede ser, si, 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 no, el problema, yo no tengo problema en hacer propaganda a la gente, lo que pasa que lo único que les pido, ni siquiera que se suscriban, les pido más o menos, si vos, como vos, Sebastián, con mi gente hace propaganda a ese chico, yo se la hice, eh, que pases, que me diga, hola, Cris, soy Tote, te, te dejo un like, una visita, a ver si la gente le hago propaganda, que le doy una manito, que tampoco es una mano grande, es una manita chiquita, mi canal es chico, que por lo menos te, che, Cris, hola, o sea, eso, eso es lo fundamental, eh, cuando vos ayudas a alguien, igual yo no espero una retribución, no, es cierto que una mano vos, porque, bueno, me lo pediste y, bueno, todo bien, pero lo bueno es que, eh, pasen por el canal, o, no digo que estén veinte horas me noté, obviamente que no, pero, un like, que lo suma, no sé yo, eso es una cosa, bueno chicos, posiblemente esto, no quiere andar, a ver si puedo buscar, buscar, la instalación, la instalación, la instalación, la instalación, más reciente, aceptar, no sé, está en principio a jugar, está en principio a jugar, de hecho, te voy a apagar, y eso puedo jugar, Apex hoy, va, ni siquiera me deja, ni siquiera me deja abrir el cosa, pero bueno, pero bueno, decirle a tu amigo que cuando quiera que me agregue, ahí te dejo, mirá, te dejo mi ID por acá, no, pasa que si yo no tengo capturadora, si salvo, se me corta el stream, yo tramito de PC4, y como, no tengo el OBS, porque la computadora mía que tengo, no, 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 no toma el OBS, no puedo hacer nada, si corto, si salgo del juego, corto el stream, vamos a pasar un montón de veces, ¿sabes cuántas veces tuve, había tenido, qué sé yo, no sé, 50 personas mirando el stream, y tuve que cortarlo, porque no me dejaba jugar, y empezaba de vuelta el stream, y no te ve nadie, y el Nier, y que no me contesta, que es tipo cuándo, a ver si me deja entrar alguien de acá, por lo menos, entre las notificaciones, no, es que no me deja hacer nada, no me deja hacer nada, no me deja hacer nada, bueno chicos, voy a cortar el stream acá, les agradezco que tengo que estar viendo, dale crack, nos vemos, saludos, bueno chicos, voy a cortar el stream acá, porque no se ve, no se puede jugar, así que, bueno, adiós chicos, hasta mañana, si los quiere, adiós. 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 Adiós.